Don Ramiro Rubio Y un saludo para mis hijos, Jorge Rubí, Germán Rubí, Ismael Rubí Pagente Y un saludo para Mario Cárdenas, para Marcos Villagrán y para Cañeno Rubí Y un saludo para mi bisnieto Joshua, ¡ánima hijo! Y vámonos para el Estado de México, con la banda El Guajillo Y puro asunto aguacate, ¡ánima! Música Y esta es la banda El Guajillo, y puro asunto aguacate Música 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 Gracias por ver el video